¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy comenzamos el análisis de la nueva colección de Magic Innistrad Crimson Bow que sale en noviembre. Nada, nada habitual. Ya sabéis que este año han decidido sacar una colección extra y es esta que tenemos aquí ya con nosotros. Hoy vamos a comenzar con el análisis del color blanco. Como podéis ver no estoy en mi casa, no estoy en mi estudio principal, estoy en el estudio B. Me encuentro en el estudio B así que espero que se oiga y se vea bien porque ya sabéis que no solo estará aquí habitualmente y la configuración puede que no sea la idónea pero esperemos que sí. Os aviso, no he visto nada de la colección prácticamente. Dos o tres cartas sueltas que han llamado mucho la atención y la gente las ha compartido por redes y las he visto porque estaban por ahí por todas partes y no he podido evitar verlas. pero veo la colección prácticamente por primera vez todas las cartas. Es una experiencia nueva para mí y quiero que este análisis, como hacemos siempre, sea algo subjetivo y personal mío. Puede que me equivoque en alguna carta, puede que alguna carta la sobrevalore, puede que alguna la infravalore, pero también es la gracia de estos vídeos. Y luego la hemeroteca nos permitirá ver dentro de unos meses o unos años qué es lo que opinaba yo de ciertas cartas y cómo me equivoqué con algunas de ellas y cómo hacerte con otras. Esto le pasa a todo el mundo, pero es una cosa que de verdad me divierte, me encanta y sé que a vosotros también porque algunos de los vídeos más exitosos del canal pues son precisamente estos y la gente los está esperando. De hecho ya hace semanas la gente me está diciendo haráse el análisis, haráse el análisis. Bueno, pues aquí lo tenéis. Una cosa os advierto, no voy a hablar delimitado. ¿Por qué? Porque más adelante haré un vídeo específico delimitado con guía de draft, de sellado y de las cartas buenas y malas delimitado. Así que me voy a centrar en construido y específicamente me voy a centrar en construido Magic Arena. ¿De acuerdo? Tanto estándar como histórico, pero fundamentalmente estándar que es la colección, digamos, es el formato más jugado, mejor dicho, y es el que más gente juega en general. Histórico haremos referencias a ellos, a ese formato quiero decir, y no creo que vaya a hablar de otros formatos para empezar porque no tengo ni idea de otros formatos. Llevo muchísimos años sin jugar formatos antiguos que ni siquiera están en Magic Arena. Modern, Legacy, Vintage, lo que sea, ¿vale? Así que ya sabéis, un poco aclaraciones pertinentes. Voy a intentar ir rápido porque si no los vídeos se hacen larguísimos y es una cosa que quiero evitar. Comenzamos con el color blanco. Ya sabéis, cada día aquí en YouTube vais a tener el análisis de cada uno de estos colores y este jueves que sale la colección, bueno, pues ya por la noche la estaremos jugando en directo y durante el fin de semana siguiente, los próximos días después de la salida de la colección, que sale el jueves, como digo, tendremos pues draft, partidas con los nuevos mazos, etcétera, etcétera. Venga, no me entretengo más. Vamos con la primera carta de la colección. Voluntad inflexible, instantáneo por dos, que da más dos, más dos a una criatura y le da indestructura hasta final del turno. Carta no jugable para construido, no hay mucho más que decir sobre ella, hay muchos mejores dopadores de otros estilos, como ya sabemos, y que se están jugando en mazos buenos. Y este es un dopador genérico más para limitado. Si estuviese hablando de limitado, comentaría alguna cosita más, como que es jugable en limitado, es bonecilla, pero nada más. Intendente Angélica, por cinco, tres, tres, vuela. Cuando entra en juego le pones un contador más uno, más uno sobre cada una de hasta dos criaturas objetivo, lógicamente lo mismo de antes. Es una criatura que no es jugable en construido, muy poca estadística, 3-3 por cinco de mana para construido, pero bueno, no quiero hablar de limitado, pero el limitado es buena. Armar a los cátaros. Por tres, un conjuro, hasta el final del turno, una criatura objetivo obtiene más tres, más tres, otra obtiene más dos, más dos, y otra obtiene más uno, más uno. Esas criaturas ganan vigilancia hasta el final del turno. ¡Wow! Esto ya es otra historia. Ya no es un dopador. Fijaos que por un solo mana más, que la voluntad inflexible, da más tres, más dos, y más uno a tres criaturas que tienen que ser distintas, ¿no? Sí, además lo dice bien, claro. Dice hasta una, otra criatura objetivo. Dice hasta, porque si no tienes más criaturas, pues no estás obligado a elegir más criaturas. Dice otra para que no elijas una que ya ha sido elegida. Así que esta carta, este Armar a los cátaros, si tienes tres criaturas, vas a dar un más tres, un más dos y un más uno. La pegas que es conjuro. Entonces el rival en respuesta puede matarte alguna de las criaturas o lo que sea. Y además ganan vigilancia hasta el final del turno. Creo que esta carta es buena. Esta cartita es buena para un mazo white winning agresivo. No sé hasta qué punto se va a jugar. Una copia, dos copias, tres copias. Mazos agresivos sobre todo de criaturas pequeñas es donde más lo vamos a aprovechar. Pensad que es un más seis de daño, ¿vale? Seis de daño extras por solamente tres de mana. Y eso es relevante. Y además dividido en varias criaturas. Me recuerda un poquito a una carta que teníamos en estándar hace un par de años y que se jugaba en las white winnings que por tres igual daba contador más uno más uno a todas estas criaturas y les daba indestructible. Vale, pero es similar en ese sentido. Esa carta se jugaba, pero tiene algún aire, ¿no? Esa carta. Pues armar a los cátaros la veo posibilidad de ser jugable en construido. Así que interesante carta. Vestido de la novia por dos. Un equipo. Artefacto, por supuesto. La criatura equipada obtiene más dos más cero y obtiene más cero más dos adicional y la habilidad de dañar primero mientras un equipo llamado traje del novio esté anexado a una criatura cualquiera otra que controle. Relevante. Hace 20 años nadie se habría pasado por la cabeza nada de lo que estoy diciendo. Bueno, el caso es que más dos más cero y más cero más dos si también tienes el vestido del novio equipado, ¿no? Y se equipa por dos. Injugable en construido. O sea, para que esto fuese jugable en construido cuesta dos. Se equipa por dos para dar más dos de ataque o incluso aunque diese las dos cosas es que sería mal igualmente. Tendría que darte robar carta cada vez que hace daño y protección contra dos cosas. Por lo menos para ser buena, ¿no? No es buena, es verdad. Solo con invitación. Seguimos con el tema de la boda. Por cinco es un conjuro. Ya digo, es que sabéis que a mí me da un poco igual la ambientación, la temática. O sea, me gusta que las cartas sean bonitas, que tengan una esencia y una esencia, yo qué sé, digamos, de fantasía y tal. Pero sinceramente la historia de la boda a mí es que me da igual. O sea, no me importa un pimiento. Así que bueno, otra carta de boda me importa un pimiento, como digo, pero lo que me importa es la mecánica y la carta en sí. Solo con invitación. Por cinco conjuro. Elige un número entre el cero y el trece, que puede ser el cero, el once, el doce, el trece, el que tú quieras. Cada jugador sacrifica esa cantidad de criaturas. Por tanto, esto es una especie de ira de dios por cinco de mana. Que en estándar, de vez en cuando, estas cartas son jugables. Sobre todo cuando no hay otros efectos ira de dios buenos. Además es sacrificar, lo cual significa que destruye criaturas indestructibles, ¿vale? Porque al sacrificar una criatura indestructible se muere, claro, lógicamente. No dice destruir, dice sacrificar. Es distinto, ¿vale? Y además, yo qué sé, si tu mazo lleva, si tú en mesa, mejor dicho, tienes ocho criaturas y el rival tiene tres, puedes elegir el tres y tú te quedas con cinco y el rival con cero. O sea, es una ira de dios que tiene su aquel en mazos con muchas criaturas, ¿no? Por ejemplo, podría ser, o yo tengo tres criaturas en mesa, el rival me juega un ocho ocho, digo, ah, pues mira, sacrificame el ocho ocho, yo sacrifico mi uno uno y también. La carta está solo con invitación, como digo, es una ira de dios a todos los efectos, con un poquito de mejora. Claro que también cuesta cinco cuando las efectos ira de dios tienden a costar cuatro normalmente, pero ya digo, en estándar no sería la primera ira de dios de coste cinco que debemos jugar. Así que esta carta es bastante jugable en estándar y, claro, temprano la acabaremos viendo en mazos de control o en mazos de criaturas, a lo mejor incluso, ¿no? Como estaba comentando. Protectora del cementerio, por cuatro es un tres, cuatro con destello. Ojo que es humano, lo digo para tema de mazos de humanos que están bastante de moda, que están empezando a subir. Bueno, pues cuando entra en juego exiles una carta de un cementerio, algo que suele ser útil al menos, ¿no? Y que siempre que juegues una tierra o lances un hechizo, ojo a la terminología, cuando se juega una tierra se dice jugar. Cuando se dice la palabra lanzar hace referencia al resto de cartas, es decir, a los hechizos, ¿no? Bueno, pues si comparte un tipo de carta con la carta exileda, creas un token 1-1, ¿vale? O sea, tú esta temática creo que la he visto por ahí en alguna otra carta, porque vi una foto que alguien colgó en Twitter o algo. Bueno, entonces, tiene destello, lo cual lo hace al menos interesante y la posibilidad de poner algún token 1-1. No creo que sea jugable porque yo creo que tiene bastantes requisitos para empezar a poner algún token, ¿no? Y por cuatro solamente es un 3-4, aunque tenga destello. Los mazos de humanos, los mazos monoblancos agresivos, tienen ahora mismo muchas criaturas muy buenas, muy agresivas, muy contundentes y muy disruptivas, ¿no? Ya en el coste 3-4 yo creo que el blanco busca algo más poderoso que esto. De hecho, el color blanco ya tiene una criatura que pone tokens y cuesta 2 esa criatura, ¿no? El clarín del espíritu, ¿se llama? Puede ser que tu segundo hechizo pone un token 1-1 volador cada turno. Creo que es bastante mejor que esto, ¿no? Sobre todo en el mazo adecuado, lo construyes en torno a esto y ya está. O sea, en torno a jugar dos hechizos, quería decir. Así que la protetora del cementerio no le veo mucha jugabilidad, sinceramente. Círculo de confinamiento. ¿En serio? Vale, que sepáis que en el color blanco históricamente siempre ha habido una serie de cartas llamadas círculos de protección que daban protección contra colores. En cuanto he oído la palabra círculo, a la cabeza ya me ha venido círculo de protección. Aún no he leído el texto, pero no me estrenaría que fuese por ahí la temática. ¿Y lo del confinamiento? O sea, qué casualidad, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo. Cuando el círculo de confinamiento entra al campo de batalla, exilias la que otro objetivo que controla un oponente 3 o menos hasta que deje el campo de batalla. Ah, pues no. Es un anillo del olvido de coste 2 para criaturas de coste 3 o menos. De hecho, esta carta ya existía o era idéntica, ¿no? Sí, esta carta ya estaba, es tan histórica ahora mismo. Era un encantamiento, pero creo que tenía destello, si no recuerdo mal, no me acuerdo del nombre, pero igual por coste 2 exiliaba una criatura de coste 3 o menos hasta que el círculo, bueno, hasta que el encantamiento en sí dejase el campo de batalla. Y aquel encantamiento dejaba un token 3-3 al rival. Y este lo que hace es, siempre que un oponente lanza un hechizo de vampiro con el mismo nombre que una carta exiliada por el círculo de confinamiento, ganas 2 vidas. ¡Wow! Pues es bastante buena, ¿no? Es bastante mejor que lo que no tiene destello. Pero es un removal eficiente por un coste bajo y que además, específicamente contra mazos de vampiros, esto es una carta de hate muy fuerte contra vampiros. Esto ya me está diciendo que va a haber un mazo de vampiros bueno en estándard y que han sacado esta carta para frenarlo un poco, ¿no? Siempre que con el mismo... Hombre, también pocas veces va a lanzar un vampiro con el nombre de la misma carta exiliada, pero bueno, alguna vez va a ocurrir, es un pequeño extra que tiene, o sea, por dos matas un bicho, ¿de acuerdo? Lo exilias, de coste 3 o menos. Pero los mazos de vampiros son de criaturas pequeñas, así que tendrán coste 3 o menos la mayoría de los vampiros. Y encima, si vas a jugar una copia de lo que está exiliado, encima ganas 2 vidas. Muy buena esta carta, ¿eh? Muy jugable para cualquier mazo de control e incluso mazos agresivos. Es similar, tiene un aire a la carta esa que os comentaba de histórico, no recuerdo el nombre ahora mismo, ya es muchos los que jugáis histórico o los que jugabais estándar hace 2 o 3 años, ¿os acordáis de ella? Y sabréis el nombre, yo soy malísimo con los nombres, pero vamos, buena carta, círculo de confinamiento, muy buen removal. Heist de ciervas del alba. Por 2, 1, 3, ojo que es espíritu para el mazo de espíritus, que lo traje hace poco aquí a YouTube. Siempre que haces un hechizo de encantamiento, ganas 2 vidas. Bueno, pues para un hipotético mazo de encantamientos, pero lo veo un poco flojo. Hay muchas formas de ganar vidas y además ganar vidas no suele dar partidas, normalmente. Así que por 2 es 1, 3, que tiene una habilidad muy secundaria que para construido no es buena. Embatescudo de Estuart. Por 4 es un 4-2 que cuando ataque puedes pagar 1 y si lo haces, gana indestructible hasta el final de turno. No es jugable en construido. La habilidad no es mala, pero pagar 4 por un bicho que aguanta solamente 2, tienes que atacar y pagar 1 además, ¿vale? O sea, el bicho no es indestructible así. O sea, puede serlo y tal, pero cuesta muchos recursos para pegar de 4. Hay bichos de coste 4 mucho mejores ahora mismo en estándar y esto vamos, ahora mismo y en toda la historia de Magic, este bicho no habría sido jugable prácticamente en ningún momento, en ningún formato. Venganza feroz. Por 2, destruye la... voy a leer... voy a obviar el tema de los... bueno, no sé cómo leer esto. Vamos a empezar, vamos a empezar por el principio. Sé que yo ya conocía esta habilidad, ¿vale? La habilidad se llama recortar en español. Es la primera vez que la leo en español. En este caso tienes recortar 6. ¿Qué significa la habilidad de recortar? Significa que puedes lanzar este hechizo por su coste de recortar en lugar del coste de aquí arriba. O sea, la carta la puedes jugar por 2 de mana o la puedes jugar por 6. Bien. Si lo haces, si haces lo de pagar 6, eliminas los corchetes del texto. Sinceramente, me parece súper cutre esta habilidad, pero cutre a un punto que no tiene sentido para mi gusto. Porque para esto, esta habilidad ya existía, era mucho más sencilla y se llamaba kicker, ¿vale? Se llamaba... ahora no me sale la palabra en español porque como me he enfadado, pues ya no me sale la palabra en español. Estímulo, ¿vale? Se llama estímulo eso. Kicker en inglés, estímulo en español. Podría ser tan sencillo como por 2 destruyes la criatura atacante objetivo, ¿vale? Kicker, si pagas 4 más, destruye cualquier que otro atacante objetivo, ¿vale? O sea, simplemente han intentado inventarse una habilidad... Oh, recortar, quita el corchete. Cuando es una habilidad... O sea, cuando esto no es una habilidad ni es nada. Es... Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Es decir, es una habilidad que ya existe en magia y además se podría escribir simplemente el texto. O sea, se podría poner dentro de la caja de texto directamente. Si pagas 6, destruyes cualquier criatura. Ya está. Si es que además hay muchas cartas que lo dicen así. O sea, esto lo venden como una habilidad nueva cuando no es una habilidad nueva, ni siquiera lo considera una habilidad. Eso, o un coste alternativo, o un kicker, un estímulo, o cualquier otra cosa, ¿vale? Pero me parece... No me gusta, además, ¿sabéis por qué? Porque me parece feo el tema de que haya una palabra escrita que tienes que leer a veces y otras veces no la tienes que leer. Y me puede resultar confuso, me resulta desagradable. No me gusta nada la mecánica esta, ya digo, recortar. Por mí que no lo hubiese metido en la colección y no habríamos notado la diferencia. He escrito de otra manera. El texto habría hecho exactamente lo mismo. Entonces, volvemos al tema. Es que el recortar cuesta 6, es que es carísimo. Por 2, destruir una criatura atacante objetivo no es mal removal, ¿vale? O sea, no es absolutamente injugable esto en construido, pero creo que hay tanto removal tan bueno que a día de hoy no hace falta la venganza feroz en ningún mazo. Pero vamos, no es mala del todo, ¿eh? O sea, es común. O sea, si tenemos un mazo free-to-play y no tenemos acceso a alguna rara, alguna mítica, removal, masivo, yo qué sé, y queréis meter venganza feroz porque no es mala. Contra mazos agresivos que te van a estar atacando las criaturas, por 2 de mana, destruirás una criatura atacante. No está nada, nada mal. Pero ya digo que no creo que se juegue porque hay tantos removals tan buenos sin esta pega de que esté atacándote. Es que esto es una pega, ¿vale? Contra muchos mazos es irrelevante, pero contra otros mazos que no te van a atacar, pues tienes un problema, ¿no? Y pagar 6 no vas a pagar jamás en la vida 6 por este chido. Bueno, os aviso, ¿vale? Esta carta, ¿por qué existe? ¿Por qué? ¿Por qué existe para limitado? El limitado sí sería buena. De hecho, el limitado es bastante, bastante buena. Espíritu fugaz. Por 2 es un 3-1, que pagando 1 blanco, exiliando 3 cartas de tu cementerio, gana la habilidad de dañar primero hasta el final del turno. Este coste es altísimo, casi prohibitivo. Es muy difícil juntar 3 cartas en tu cementerio y además que las quieras exiliar. Fácilmente, al menos. Y luego puedes descartar cartas para que, eh, regresarlo. A ver, a ver. Para exiliarlo, ¿vale? Y lo regresas al campo de batalla bajo control de su propietario al comienzo del próximo paso final. ¡Guau! Vale, cuando he leído la primera habilidad, pensaba, es la típica creatura mala para limitado. Pero no, no, ojo. La segunda habilidad es realmente muy buena. Este espíritu fugaz es un bicho que es, entre comillas, inmortal, ¿vale? Lo puedes hacer inmortal siempre que te descartes una carta. Lo sacas del juego, lo exilias, digamos, y luego lo devuelves al juego bajo el control de su propietario, que serías tú en principio, al comienzo del final del turno. O sea, vamos, al final del turno. Entonces, es un bicho que tiene bastantes posibilidades. Este bicho es bastante bueno, ahora que lo pienso, porque, imagina, llevo espíritu fugaz y llevo iras de Dios. Entonces, descarto una carta, saco de juego el espíritu fugaz, ira de Dios, mato a todas las criaturas, al final del turno el espíritu fugaz vuelve, me he quedado con un bicho en mesa. Por ejemplo, es por poner un ejemplo cualquiera. Ojo, este espíritu fugaz sí es una criatura jugable para construido, es una muy buena criatura agresiva que por dos pega tres y que tiene dos habilidades. La primera es costosa, pero es buena. Ojo, que da dañar primero. En las fases de combate el bicho se vuelve muy bueno para los ataques y los bloqueos, ¿no? Por un mana blanco, nada más, exilando otras tres cartas de tu cementerio. El problema, ya digo, en el color blanco quizás sea un poco llenar el cementerio, pero bueno. Y luego la segunda habilidad es realmente muy buena. Hace que tu bicho, si va a morir, no muere. Eso sí, tiene un coste alto, descartar carta, pero es que ya tuvimos el año pasado en estándar una criatura blanca con esa habilidad de descartar una carta para hacer algo como hacerse, protegerse, digamos, ¿vale? En general. Y se jugó en estándar, se jugó bastante en coste. No recuerdo el nombre porque soy la peor persona del mundo en cuanto a nombres, o sea, se me olvidan todos los nombres, pero ya sabéis cual digo, ¿no? Además por dos era un 3-1, ¿no? Bueno, pues muy buena carta Espíritu Fugat, bastante jugable y construido y algo de juego verás seguramente, ¿no? Ginete de grifes por 3, un 2-1, vuela con entrenamiento. Una habilidad nueva que me recuerda mucho a una habilidad que salió hace tres años en gremios de Ravnica que se llamaba... Dios mío, yo y los nombres. Los nombres y yo, mejor dicho. Que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que tenía las criaturas boros, rojas-blancas, de aquella colección y que, bueno, cuando atacaba una criatura ponía un contador más 1-1 en otra criatura atacante de fuerza menor. Esto tiene un aire, ya digo, no es igual, pero me recuerda, ¿no? Entrenamiento. Siempre que esta criatura ataque con otra criatura de mayor fuerza, le pones un contador más 1-1 a esta criatura, ¿veis? Es igual que esa habilidad que os decía, boros de hace tres años de gremios de Ravnica, que se llamaba... No me acuerdo cómo se llamaba, pero lo estaréis escribiendo en los comentarios debajo del vídeo ahora mismo todos vosotros, ¿verdad? ¿Veis a cuál me refiero? Pero al revés. En el otro caso era al revés. Era la criatura grande la que ponía... No, de hecho era igual, claro. Espérate. De hecho era igual, solo que la criatura que tenía la habilidad era la criatura de la fuerza alta. Y en este caso es la criatura de la fuerza baja la que tiene la habilidad y se pone el contador así misma por tener menor criatura... Menor fuerza, perdón. Es una habilidad que no vio prácticamente juego, las criaturas eran bolecillas, pero tampoco eran la bomba... Y bueno, esta carta no es jugable, sencillamente. ¿Por qué? El problema de este tipo de habilidad es que te requiere como mínimo, para hacer algo, estar atacando con dos criaturas, ¿vale? Eso es el primer requisito. Dos criaturas atacando. A veces eso es difícil juntarlo en construido porque los rivales hacen cosas, ¿vale? Te matan tus bichos. Y luego adicionalmente hay una segunda pega y es que tengas una criatura de mayor fuerza que este jinete, ¿vale? Así que como son muchas pegas hace que este tipo de cartas no sean buenas. Y encima luego por tres solamente es un 2-1 que vuela. Si vuela, vale, está bien, pero solo aguanta uno y solo pega dos. Así que poca cosa. Mala para construido. Caballaría a la grif. Por cuatro, un 2-2. Vuela con entrenamiento. Ya hemos dicho lo que es el entrenamiento. Dice que siempre que ataque puedes pagar dos adicionales y si lo haces la criatura de atacante objetivo sin la habilidad de volar, gana la habilidad de volar hasta final de turno. Esto es malísimo en construido porque por cuatro solamente es un 2-2. Este tipo de cartas, ya he dicho que no me voy a meter en el tema del imitado, ¿vale? Porque no quiero que el vídeo se haga eterno y haré un vídeo específico para el imitado. Pero este tipo de cartas, esta, higiene de grifes, caballaría de la grif, son muy buenas en limitado. Primero por la evasión, ¿vale? Tienen volar. Segundo porque pueden crecer con la habilidad de entrenamiento. En limitado es más fácil juntar criaturas. Y encima esta, dando dos, sí, que es un poquito caro, pero es una posibilidad que tienes y eso siempre es bueno en limitado. Le puede dar volar a otra criatura atacante. Evasión también. Entonces es muy buena carta, ¿no? En limitado. En construido son cero, ¿vale? Bueno, apariciones encantadas. Por cuatro, un encantamiento, ojo, que es mítica. Cuando ves un encantamiento de coste cuatro, dices, seguro que es malísimo esto, pero bueno. Pero cuando ves que es mítica, dices, a lo mejor hace algo. Bueno, pues dice que mientras controles siete o más encantamientos, ¿vale? Empezamos, porque ya os podéis imaginar que no es fácil juntar siete o más encantamientos. Las criaturas que controlas tienen la habilidad de volar y vigilancia. Vale. O sea, esta habilidad, este texto, lo podría tener de serie sin exigirte siete encantamientos y aún así no sería buena la carta, ¿vale? Sigo leyendo, a ver si se hace buena la carta. Siempre que lances un hechizo de encantamiento, creas, ojo, esto ya suena bien, una ficha de criatura clérigo-espíritu blanca con tanto la fuerza como la existencia de esa criatura son iguales a la cantidad de espíritus que controlas. Vale. Aquí ya estamos hablando de otra historia, ¿vale? Lanzas por cada encantamiento que lances, pones un token espíritu volador. ¿No volador? Me lo he inventado lo de que vuela. Lo de que vuela me lo he inventado. Un espíritu, ¿de acuerdo? Pero ese espíritu va a tener una fuerza y existencia igual al número de espíritus. Así que esta carta, en un mazo de espíritus, puede estar bien. Lo que no sé es cómo mezclas. Bueno, no podría ser un mazo de espíritus. Yo creo que donde más triunfa esta carta sería un mazo de encantamientos. Esta carta no es buena, ¿vale? Os digo porque es un coste cuatro. Entonces, entra muy tarde. En el cuarto turno juegas esto y a partir de ahí ya empiezas a poner tokens jugando encantamientos. A partir de ahí veo muy difícil... A ver, no digo que sea malísima en jugar del todo. Lo que veo es que esto reduce mucho sus posibilidades de ser jugada. Tendría que ser un mazo lento, un mazo como de control que lleva muchos encantamientos y a partir del cuarto turno utiliza estas apariciones encantadas como si fuese una win condition a largo plazo del mazo. Hoy en día el largo plazo está mal. O sea, está muy crudo el tema del largo plazo. ¿Por qué? Porque largo plazo, entre comillas, quinto, sexto, séptimo turno, el rival te va a ganar cuatro turnos extra seguidos y te va a ganar. Así que no existe largo plazo hoy en día en estándar. O está muy complicado el largo plazo, ¿entendéis lo que quiero decir, no? Ya sabéis que las epifanías de Alrun, los mazos de combo, bueno, de los mazos de ganar turnos, no te permiten que haya mazos de control lentos como estos, ¿no? Entonces yo esta carta no la veo. La vería si cuesta un mana blanco y a partir del segundo turno empiezas a poner tokens, vale. Pero empezar a poner tokens a partir del quinto turno pues pierde toda la gracia. Garza de la esperanza por cuatro, un, dos, tres, vuela. Que si fueras a ganar vidas en vez de eso ganas una vida adicional, la misma cantidad más uno, digamos. Y pagando dos, gana vínculo vital hasta el final de turno. Demasiado mala para construido porque por cuatro tiene unas estadísticas muy flojitas, aunque vuele no es suficiente. Luego lo que son las habilidades no están mal del todo, ¿eh? Ganar una vida extra cada vez que ganas vidas o que gane vínculo vital pagando dos, no son malas de todo, pero ya digo, un poquito floja. El limitado es buena, ¿eh? Heist, bandido de las garzas. Por cinco es un tres, tres, vuela. Vale, empezamos para construir, esto ya pinta mal. Encima es común ya también. Si fuese mítica, dices, ah, pues ahora tiene una habilidad buenísima, pero al ser común sabes que la habilidad va a ser normalita, normalita, vamos. Vale, puedes pagar cuatro y exiliarlo de tu cementerio. O sea, tiene que estar en el cementerio para crear dos tokens uno, uno voladores. Y encima, esta habilidad solamente puedes activar si tienes un encantamiento y solamente como a velocidad de conjuro. O sea, que es malísima. Esta habilidad podría ser buena, ¿eh? Por cuatro desde tu cementerio poner dos tokens uno, uno voladores podría estar bien, pero el requisito del encantamiento y el hecho de hacerlo solo a velocidad de conjuro yo creo que ya lo matan del todo. Así que no es jugable inconstruido. Pero bueno, esta parte de aquí podría haber llegado a ser buena, ¿eh? Como digo, si no tuviese tanto condicionante. Iniciado optimista por un mano blanco es un uno, dos con entrenamiento. Es humano. Y pagando tres y removiendo dos contadores más uno, más uno de entre todas las que controlas, destruyes un artefacto o un encantamiento. Nah, es rara, pero en un mazo hipotético, mazo de contadores que, bueno, se puede hacer, los hay en histórico, con blanco y tal. No creo que con entrenamiento vayas a poner muchísimos contadores más uno, más uno, sinceramente. Contra un mazo que lleva artefactos y encantamientos, pues pagando tres es mucho, pero bueno, podría ser interesante, ¿vale? Pero dudo que esto vaya a tener ningún tipo de juego. Lo veo igual, con muchas condiciones y mucho coste, ¿no? Y mucha dificultad para poder hacer realmente sobría. Y luego además que ni siquiera sobría es buena contra todos los mazos. Es solamente contra algunos mazos. O sea, sería una carta de banquillo. Así que no creo. No creo que sea una carta jugable inconstruido. Bueno, no sé yo qué sea. Espérate, a ver. Espérate. Que me he olvidado de la habilidad de entrenamiento de este bicho. Por un mana tienes un bicho que pega uno y que aguanta dos. Que bueno, dices, no está mal. Al menos no es uno, uno. Es un poquito más. Y luego, como todos los bichos de tu mazo van a pegar más que este, ¿no? Entonces en cuanto ataque... Lo que pasa es que si lo juegas de primer turno, en el segundo turno atacas de uno. Y a partir del tercer turno a lo mejor empiezas a poner contadores. Pero no creo ni siquiera que con la habilidad de entrenamiento en un bicho que pega uno. Pensad que la habilidad de entrenamiento es mejor cuanto menos pega tu criatura. Porque más contadores, más uno, más uno le vas a poner, ¿no? Pero, claro. O sea, yo prefiero por un mana blanco. Hay bichos mucho mejores blancos agresivos, sencillamente. Y por eso esto no creo que vaya al juego. Ni por una razón, ni por la otra. Ni por el entrenamiento, ni por la habilidad de destruir artefactos o encantamientos. Destino del farol. Por dos, voy a pasarte luego. Bueno, recortar. Puedes pagar el coste. En lugar de dos, puedes pagar seis. Y si pagas seis... Bueno, perdón, seis. En lugar de pagar dos, puedes pagar X más dos. Rojo, blanco, además, por cierto. Entonces, quitas los corchetes. El caso es que la carta por dos, instantáneo, hace X puntos de daño a la criatura o planes cualquier objetivo y tú ganas X vidas. Estoy pensando, estoy pensando. X es la cantidad de criaturas que controlas. Vale, entonces... Estoy pensando. No, no es bueno en construido. Bueno, espérate, no es tan mala, espérate. Pues difícil de decir si esta carta es buena o mala. Ahora es que ahora mismo en estándar tenemos una carta que hace lo mismo. Que además es tierra. Es una carta modal de doble cara. La puedes jugar como tierra girada que da mana blanco o hace exactamente lo mismo. Solo que a Prince Walker no, solo a criatura. Y no ganas las vidas, también es cierto. Pero creo que es mucho mejor que esta carta porque el hecho de poder jugarla como tierra o como anticriaturas en función de lo que necesites en esa partida, creo que la ponerme por encima de esta otra carta. El tema de recortar te permite pagar X. ¿Sabéis qué? Creo que el recortar es para que esto se pueda jugar en mazos de control. Para un mazo de control por, yo qué sé, 6 de mana, haces 4 daños, ganas 4 vidas, has matado a una criatura del rival y encima has ganado vidas para aguantar, ¿no? Entonces, bueno, quizás... Quizás la habilidad de recortar no sea mala. Pero os digo lo de siempre. Es que hay cartas mejores. O sea, hay muchos remuevals mejores ahora mismo. Hay remuevals mejores. Tanto para un mazo... Esto sería el coste 2 de aquí arriba a la derecha para un mazo agresivo, ¿vale? Que ya existe, ya se está jugando la carta y creo que es mejor la otra. Las vidas son irrelevantes si tu mazo es agresivo normalmente, ¿no? Normalmente. Y creo que es mejor la que es modal de doble cara, que se puede jugar como tierra o como instantáneo. Y la parte roja blanca para mazo de control creo que está bien, pero que hay remuevals mejores que este, por menos mana, que van a hacer un efecto similar, aunque no sea sin las vidas. Así que no, no creo que sea jugable realmente. Arengadora de la milicia por 3. Es un 3-3 que no puede atacar solo. Mal, empezamos. Y que siempre que ataque enderezas una criatura objetivo. Esta criatura es injugable en construido. Esta criatura es paralimitada, ¿vale? Pero en construido es injugable. Demasiado. O sea, la condición hace que muchas veces no puedas atacar. ¿De qué te sirve jugar un bicho que no puede atacar, no? Y lo de enderezar un bicho cuando atacas, ¿de qué sirve eso? Para nada prácticamente. O sea, bueno, mira, precisamente tiene aquí a su lado un bicho con el que eso funciona muy bien, ¿vale? Pero igual esta carta también es paralimitado porque por 5, 5 de mana, tienes un bicho que pega 2. Sí, aguanta 5 y tal. Y la habilidad es bastante, bastante irrelevante. Girar que tres objetivos han construido normalmente no es muy importante. Estas dos cartas son... O sea, estas dos comunes en limitado. Ya he dicho que no hablar de limitado, pero es que estas dos cartas en limitado, comunes, juntas, son una bomba, vamos. Eso es una bomba. Bueno, presencia maternal. Por 2, encantar criatura. Una aura que encanta a criatura. Dice que siempre que la criatura encantada... No, perdón, no he olvidado nada. La criatura encantada tiene. Siempre que una criatura entra al campo de batalla bajo tu control, esa criatura obtiene más uno, más uno, hasta el final del turno. ¿De qué te sirve que una criatura que entra en juego gane más uno, más uno, hasta el final del turno? Si no tiene prisa, no va a poder atacar. ¿De qué te sirve ese más uno, más uno? ¡Qué raro! Y dice, a continuación, sigo leyendo. Cuando la presencia maternal entra al campo de batalla, crea una ficha de criatura de espíritu blanca, volador... Una uno, voladora. No entiendo, no entiendo, no entiendo. No entiendo la gracia de esto. A ver, es que estoy releyéndolo por si me estoy saltando algo, porque no le veo mucho sentido, ¿no? Ah, vale, es la criatura encantada la que gana el más uno, más uno. Estoy tonto. Vale, vale, vale. O sea, yo encanto a esta criatura, ¿vale? ¿De acuerdo? A partir de ahí, siempre que una criatura entre en juego, mi criatura, la que está encantada, va a ganar más uno, más uno. Y, además, cuando este propio encantamiento entra en juego, ya te crea un uno, uno, espíritu, volador. Por dos de maná. Está bien, entonces. Y, por tanto, ya le da más uno, más uno a la criatura que está en mesa. Cuidado. Esta presencia maternal no es mala del todo. No sé en qué... Bueno, sí, ya sé en qué más. O sea, desde luego está diseñada para esta carta que hemos comentado antes. Apariciones encantadas. Que es una carta que se beneficia de los encantamientos y de los espíritus. ¿Y qué tienes aquí? Un encantamiento que pone un espíritu y que, además, potencia a la criatura que está encantada. No es absolutamente injugable para construido, pero veo muy difícil que esta temática llegue a funcionar, salvo que haya un montón de cartas orientadas a esto y, sobre todo, alguna forma de proteger el chiringuito. Porque como no puedas proteger este tipo de cartas o este tipo de criaturas o este tipo de encantamientos, pues no vas a ir a ninguna parte. Pero digo, no creo que sea una carta muy buena, pero ya veo la idea. La idea no es mala del todo. Funciona en construido, puede funcionar. Como digo, pen limitado sería interesante también, ¿eh? Escolta de Ojenbog. Lo leo en español porque no sé... Bueno, tiene tilde, ¿vale? Tiene tilde, por lo tanto está en español. Ojenbog. Por uno blanco es un 1-1. Vigilancia, clérigo y humano. Muy buenos tipos de criatura hoy en día en estándard. El mazo de clérigos no es malo. Muchos lo jugáis, lo sé. El mazo de humanos tampoco es malo. Muchos lo jugáis, lo sé. Y seguramente mejoren con esta colección. Bueno, y dice que puedes sacrificarlo para que una criatura objetivo con un contador más uno más uno sobre ella gane vínculo vital e indestructible. Pues bueno, no sé hasta qué punto será posible una temática de contadores más uno más uno, pero en una temática de contadores más uno más uno esta escolta de Ojenbog no es mala del todo, ¿vale? Me recuerda, pues, por ejemplo, al Salvador Altruista. El perrito que teníamos hoy en día pasado en estándard que lo sacrificabas para dar indestructible a una criatura. O me recuerda incluso a la Alseide, ¿no? Podría ser. Pero claro, la condición es un poquito... O sea, es decir, esta carta está muy por debajo de esas porque no tiene la versatilidad. Aquellas cartas, la Alseide, que daba protección, y el perro, que daba indestructible, eran sin condiciones. Lo hacían sin más. Esto lo que te pide es que a una criatura con un contador más uno más uno. Es que eso es muy complicado de tener, ¿no? Así que es mucho peor. No creo que esto se vaya a jugar en construido. Dudo que haya un mazo de contadores más uno más uno. E incluso si habiendo ese mazo, que quieran jugar esta escolta. No lo sé. Bueno, aprendéis de hacerlo de la parroquia. Por dos es un uno dos con entrenamiento que cuando muere le pones todos sus contadores a otra criatura de objetivo que controlas. Puede parecer interesante, pero no lo es. Es una carta que es injugable, ¿de acuerdo? Porque tú en el segundo turno, si juegas un bicho que pega de uno, ¿cuándo vas a empezar a meter presión al rival? ¿A partir de qué turno? ¿A partir del cuarto, quinto, sexto, séptimo turno? Y cuando muere, ¿qué? Sí, a lo mejor si tienes otra criatura le vas a poner un contador, dos, tres contadores. No va a cambiar mucho la cosa. Pueden parecer buenas ideas porque justa más vienen juntas y tal, pero yo creo que esto no es jugar en construido en absoluto. Hay bichos de coste de dos blancos que pegan muchísimo más, que son más contundentes y con mejores habilidades. Luz penetrante. Por un mana blanco, hace dos puntos de daño instantáneo, por cierto, a una criatura atacante o bloqueadora objetivo y además adivinas uno. Es un choque en el color blanco, podríamos decir, ¿no? Es interesante. No hace daño a jugador, solamente a criaturas atacantes o bloqueadoras. Pero mira, este Remóbal puede ver juego en mazos de control contra mazos agresivos. No sé si de base, pero de banquillo seguro. Pensad que es una forma súper barata de matar las primeras criaturillas pequeñas baratas que pueda jugar del rival, ¿de acuerdo? Y, digamos, ralentizar las salidas agresivas y explosivas de muchos mazos agro que pueda haber, ¿no? Y además adivinas uno. Así que esta carta es interesante. Es jugable como mínimo, ¿no? Esta luz penetrante por un solo mana blanco. O sea, es que es por un mana blanco, un instantáneo, que además adivinas uno. La veo bastante decente, bastante jugable. Verá algo de juego seguro. Brigada de resistencia. Bueno, verá algo de juego si hay mazos de criaturas pequeñas, porque por el camino que vamos no va a quedar mazos de criaturas, porque son muy jugables. O sea, si cada vez le da más elementos de control y control y control a los mazos de control y más win conditions automáticas de juego una carta de coste 6 o 7 y gano la partida, entonces los mazos agro van a dejar de tener posibilidades, ¿no? Si encima le sacas también cartas como esta, ¿no? Entonces, si sigue habiendo mazos agros, esta carta seguirá siendo buena, ¿no? Si deja de haber mazos agro, pues esta carta no tendrá sentido. Brigada de resistencia. Por 3 es un 3-2, que cuando entra en juego, si controlas otro humano, robas una carta. ¡Uh! Es muy interesante para un mazo de humanos. Digamos, ¿se jugará esto en un mazo de humanos? No la veo en jugar del todo para un mazo de humanos. Por ejemplo, tenemos una carta que es tritón, que por 2 es un 2-1. O sea, es muy similar a esta, solo que por un coste menos, pero claro, con una estadística menos. Y que cuando entra en juego puedes mostrar. O sea, mejor dicho, muestras un tritón y cuesta 2 y robas una carta de tu mano. El tritón no tienes que mostrar de la mano. Bueno, ya sé que no es exactamente igual, pero me recuerda un poco a ese tritón, ¿no? Que estoy comentando. Ese tritón se juega en el mazo de tritones. Pero es que cuesta 2, rellena muy bien el coste 2, pero es que ya en el coste 3 quizás quieres algo más que un 3-2, ¿no? Y además esto no es mostrar el humano de la mano, sino es tenerlo en juego, ¿no? Además. Es que además el mazo de humanos ni siquiera es bueno. Es que no es el problema, ¿no? Entonces, no sé, no la veo mala del todo para un mazo de humanos. Si hay un mazo de humanos, pues a lo mejor la juega. Pero la carta en sí no es la bomba, ¿vale? Santificar, por 2. Destruye un artefacto o encantamiento y ganas 3 vidas. O sea, un desencantar chungo porque es conjuro, pero que ganas 3 vidas. Si hay muchos encantamientos y conjuros, o sea, perdón, y artefactos en estándar, podría haber algo de juego de banquillo, perdón, esta carta, Santificar. Sobre todo contra mazos agros. Si los mazos agros, si hay mazos de criaturas que lleven encantamientos o artefactos, y hay mazos de control que quieran ganar unas vidillas, pues puede que este Santificar vea algo de juego a pesar de ser conjuro. Pero no es una buena carta en principio. Héroe de Ojenbok, por 3 es un 1-2 con entrenamiento, es mítica, ¿vale? O sea, si yo veo un bicho de coste 3 que pega, que bueno, con esta estadística 1-2, digo, tiene que tener unas habilidades buenísimas. Entrenamiento, bueno, ¿vale? No es muy bueno para un bicho que cuesta 3, pero bueno. Siempre que el héroe de Ojenbok entrene, vale. Exilias, es que a ver, para entrenar tiene que estar atacando con otra criatura y de mayor fuerza que él, ¿de acuerdo? O sea, entrenar no es fácil. Pero bueno, si lo consigues, si consigues entrenar, si en tu cuarto turno atacas con este héroe de Ojenbok con otra criatura de mayor fuerza, exilias hasta una otra criatura objetivo del campo de batalla o una carta de criatura objetivo de un cementerio. ¿What? La verdad es muy buena. O sea, exilia criaturas, punto, ¿no? Del rival, o sea, si el rival, bueno, o tuyas incluso si quieres, pero en principio no tiene mucho sentido. Exilias otra criatura del campo de batalla. Un bloqueador del rival, vamos, básicamente, pero hay que entrenar que ya digo que es difícil. Y cuando deja el campo de batalla, las cartas exiliadas las pones bajo el control de su propietario, es decir, luego las devuelve. Creo que es malísimo este bicho. O sea, creo que es muy malo. Realmente, es que lo estoy comparando mentalmente con el fantasma de la ruina. El fantasma de la ruina por tres es un 2-2. Entra en juego, exilia un permanente de coste cuatro menos, punto. Bueno, que no sea ficha ni tierra. Creo que es mil veces mejor que esto. Sin condiciones de entrenamiento, sin nada. Y es un 2-2. Sí, cuando muere, devuelves el permanente. Bueno, no devuelves el permanente, pero devuelves una criatura de coste por cero y existencia igual al coste. Creo que es malísimo este... Cuando lo juegas, no hace nada, ¿vale? Tienes que atacar con otra criatura más fuerte. Es cierto que lo puedo hacer varias veces, pero es que dudo que vayas a hacer esto varias veces. En construido esto es un cero. Esta carta es injugable, en construido. No va a ocurrir que la consigas activar. Disparar su habilidad, quería decir. Reclusión de Sigarda por 3, Encantar criatura. La criatura encantada no puede atacar ni bloquear, es decir, es el típico arresto. En el blanco siempre lo tenemos. Son ser cartas para limitado. Y puedes pagar 5 para exiliar la criatura encantada y además crear una ficha de sangre. Primera vez que vemos las fichas de sangre que son un artefacto que puedes pagar uno, girarlo y sacrificarlo y descartar una carta para robar una carta. No me gustan demasiado las fichas de sangre estas porque creo que tienen bastante coste, ¿no? Pagar uno, girarlas, descartar carta y además sacrificarlas. Para robar una carta. No me gustan demasiado las fichas de sangre pero bueno, son permanentes en mesa, no piden de comer. Si alguna vez consigues mejorar un poquito tu mano gracias a una ficha de sangre supongo que no está mal del todo pero esta carta es malísima. He construido muy injugable porque hay mucho removal mucho mejor. De hecho hemos visto antes removals que son mejores que este y he dicho que tampoco se van a jugar. Invocaciones de Sigarda por 6 es un encantamiento. Las criaturas que controlas con contadores más uno, más uno sobre ellas tienen fuerza y resistencia base 4-4. Es decir, se convierten en 4-4 pero como los contadores más uno, más uno se quedarían pues podrían ser 5-5, 6-6, 7-7, lo que corresponda en función de los contadores más uno, más uno que tengan. Además tienen volar y además son ángeles. Pues un encantamiento de coste 6 en construido no es jugable que hace que simplemente dopa tus bichos. Es un dopador, es un más 4-4. Tus criaturas ganan más 4-4 volar. Es lo que quiere decir más o menos en el fondo. Bueno, rescate sobrenatural por 4. Este hechizo tiene la habilidad de destello mientras controles un espíritu, ¿vale? Bueno, eso es un aura que, bueno, cuesta bastante, mana 4, pero que al menos puedes jugarlo a velocidad instantánea si tienes un espíritu en mesa. Y cuando lances este hechizo giras dos criaturas objetivo que no controlas. Bueno, no está mal, giras criaturas del rival para que no te puedan bloquear o no te puedan atacar o algo por el estilo y la criaturas encantada tiene más uno o más dos. Esperaba algo más, pero no. Así que esta carta no es jugable en construido, ¿vale? Por cierto, voy a comentarlo, en limitado me parece la bomba, ¿eh? Limitado me parece muy buena si llevas espíritus, claro. Si no llevas espíritus pues pierde mucho. ¡Ey! Han reeditado Thalia, guardiana de Traven. Bueno, voy a leerlo en español, Thalia, ¿vale? Como en español no existe el fonema este, Thalia, pues cuesta mucho decirlo a veces para una persona que habla español. Bueno, pues Thalia, guardiana de Traven, de Traven, lo voy a leer también en español, por dos es un dos uno dañar primero que cuesta uno más lanzar hechizos que no sean de criatura. ¡Ojo! A ti también te afecta, ¿de acuerdo? Afecta a ambos jugadores. Pero la idea es que Thalia es un humano que va a ir en mazos que solo llevan criaturas, que no llevas ningún hechizo que no sea de criatura para que no te afecte. Tiene una pega que es legendaria pero es muy buena, es muy buen, muy buen brawler, ¿vale? Se pega muy bien. ¿Por qué? Porque tiene dañar primero. Entonces, por dos, un bicho que ha pegado si tiene dañar primero en los combates, en los bloqueos, en los ataques es bastante molesto, sobre todo si la puedes hacer crecer, ¿no? De alguna manera. Que hemos visto que hay muchas formas de poner contadores más una más uno, dopar tus criaturas y las hay ya antes de la actual, de esta colección en el actual estándar. Muy buena carta. Sinceramente, una de las, no sé en qué puesto podríamos ponerla de las mejores cartas de la historia de Magic, pero si hubiese que hacer un listado entre las 50 o 100 primeras mejores cartas de la historia de Magic estaría esta carta, Es todo un baluarte, se juega en todos los formatos en los que es legal, en todos básicamente ahora mismo porque está en estándar también otra vez y nada, una cartaza. Ya digo, se juega en Vintage, se juega en Legacy, se juega en Modern, se juega en Pioneer, se juega en Histórico y ahora se va a jugar en estándar. Dad por hecho que esta carta va a haber juego en estándar. Una carta excelente, disruptiva, ¿vale? Esto es lo que se llama disrupción. También se llama muchas veces esto Tax o Taxes. Los mazos de Taxes vienen del inglés que es Tax que significa impuesto y es cobrar más mana por hacer cosas al rival, ¿de acuerdo? Es una temática muy típica en Magic y que hay mazos que se llaman así desde hace muchísimos años desde que hay cartas con este tipo de habilidades. No se ve que la habían editado, la verdad es que me acabo de llevar una sorpresa importante. Bueno, Ministra Viajera, por un mana blanco es un 1-1, la giras y da más 1-0 hasta el final del turno a una criatura objetivo y además ganas una vida. ¡Oh, qué mal! A velocidad de conjuro. Ya de por sí en Construido no iba a ser jugable, pero si encima su habilidad es de conjuro, pues olvídate. Oficiante Impío, por un mana blanco es un 1-2, vigilancia, que pagando 5 le pones un contador más 1-1. Fijaos que es un vampiro, o sea, buen tipo de criatura, es un clérigo, buen tipo de criatura, al igual que el de antes, ¿vale? La Ministra Viajera es un clérigo humano, lo que pasa es que luego no es jugable porque por uno es un 1-1 cuya habilidad es muy mediocre. Pero el Eficiente Impío está al borde de la jugabilidad por sus tipos de criatura, por uno es un 1-2, tiene vigilancia y además tiene la posibilidad de crecer. Lo que pasa es que esta posibilidad de crecer es muy costosa. Pagar 5 en Construido para poner un contador más uno, más uno es bastante, bastante pobre. Pero esta es una típica carta que en limitado es buenecilla, ¿eh? En limitado es buenecilla. Postura valerosa. Por dos, instantáneo, eliges una de entre dos opciones. Primera opción, la criatura objetivo gana indestructible hasta el final del turno, explican lo que significa indestructible entre paréntesis, es curioso que lo expliquen. Y luego la segunda opción es que destruyes una criatura objetivo con resistencia de cuatro o más. Es interesante, las cartas versátiles son bastante más jugables que las que no son versátiles y esta lo es, hace dos cosas totalmente distintas, proteger tus criaturas o matar criaturas. Lo que pasa es que lo hace tan mal, las dos cosas que tampoco merece mucho la pena, no es una carta jugable en Construido. Diréis, oh, pero sí, da indestructible, ¿cómo que lo hace mal? Da indestructible perfectamente, sí, pero bueno, ¿qué quieres salvar? ¿Qué bicho blanco quieres salvar con esto? O sea, es que al final estás perdiendo una carta para salvar otra carta que será otro bicho de coste dos pues como esta de aquí, ¿no? Caza vampiros, por dos es un dos dos que siempre que hace daño, siempre que la, ah, vale, 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 caza vampiros, literalmente, es Buffy la caza vampiros. Es un soldado humano que siempre que hace daño a un vampiro lo destruye. Pues vale, no es buena carta, vale, no es buena en Construido y, bueno, a ver, no es buena, ¿de acuerdo? Pero, si hay un mazo de vampiros bueno en estándar, pues habrá gente que esté jugando esta caza vampiros de base o de banquillo, de banquillo en mazos de control, de base en mazos agresivos blancos, para tener un bloqueador o un atacante que sabes que es como tener toque mortal, punto, eh, tampoco es una habilidad que sea la bomba, pero bueno, por dos es un dos dos, ya digo, tampoco es que sea terriblemente mala y contra vampiros hace algo, así que no me sorprendría que alguien la jugase en algún banquillo si, ojo, si el mazo de vampiros es bueno, si el mazo de vampiros ni siquiera es bueno, pues olvidados de que esto se juegue, la carta es mala, la carta es mala en general, pero en Magic no hay ninguna carta 100% mala, en Magic siempre hay cartas que son aprovechables, ¿por qué? porque Magic es un juego muy complejo y también las cartas buenas o malas dependen del metajuego, ¿no? de que sean malas o buenas, ¿no? Bueno, siguiente carta, Voz de los benditos, por dos es un 2-2, Clérigo y Espíritu, buenos tipos de criatura, siempre que ganes vidas le pones un contador más uno, más uno, wow, ya es interesante, ¿por qué? porque esto de aquí es un compañero de Manada Dajani, una carta bastante casual, pero que es cierto que también ha visto juego competitivo, ¿vale? bichos que por dos son un 2-2, que cuando ganas vidas ganan contadores más uno, más uno, no es nuevo, no es una temática nueva, pero es una temática que siempre algo de juego ve, a nivel casual son los bichos más queridos del mundo, ya lo sabéis, el compañero de Manada Dajani o criaduras de ese estilo, a nivel casual, e incluso en rangos, platino, diamante, mítico en Magica Arena, te los encuentras a docenas, son muy queridos por la comunidad, e incluso, a nivel competitivo, llegan a ver juego, de vez en cuando, depende del formato de metajuego y de lo que los pros quieran jugar, porque los pros a veces han jugado estas cosas, bueno, además, pero es que tiene otros dos párrafos más, o sea, esta carta ya me está llamando la atención y además es rara, vale, dice, mientras tenga cuatro o más contadores, gana volar y vigilancia, bien, que es uno de los problemas que tenía el compañero de Manada Dajani, no habéis visto mesas de esas con un compañero de Manada Dajani que es un 30-30 y te lo están bloqueando todos los turnos con un 1-1, pues ya no, ese problema se ha resuelto porque tiene volar y además vigilancia, o sea, ataca y bloquea, ¿vale?, a partir de cuatro contadores y cuando llegas a diez o más contadores que no es tan difícil en mazos de ganar vidas tiene además la habilidad también de Indestructible, por tanto, se saltaría Removals, efectos tipo iraíos o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, pues, voz de los benditos, clérigo, espíritu, buenos tipos de criaturas, gana contadores más 1-1, gana volar y vigilancia y gana indestructible. Esta carta es decente, esta carta es buena, algo de juego va a haber, no sé si algún mazo la va a querer aprovechar, pero pinta bien, cuesta doble blanco, es un pequeño hándicap, no es muy grave, pero vamos, la vais a ver jugar. En histórico, ya estoy deseando hacer un mazo de clérigos o de espíritus o algo por el estilo de ganar vidas, bueno, de clérigos es súper fácil, mono blanco, de hecho, bueno, mono blanco, le metes verde para acompañar unida y a correr y ya tienes un mazo de ganar vidas súper potente para acompañar a otras criaturas de ganar vidas que hay ya en histórico, y en estándar lo mismo, en estándar la carta es decente y tiene buenos tipos de criaturas, muy chula, muy chula, algo de los benditos, algo de juego tiene que ver por narices, a nivel casual pues la vais a encontrar muchísimo y a nivel rango alto competitivo yo creo que tiene alguna posibilidad. Vampira acogedora por 3 es un 2-3 vuela que siempre que una o más otras criaturas con fuerza 2 o menos entren al campo de batalla bajo tu control, robas una carta, esta habilidad solo se dispara una vez por turno. No creo que sea muy buena, la habilidad está interesante y es un vampiro que te puede dar alguna carta extra, el problema es que por 3 solamente es un 2-3 vuela sin ningún tipo de habilidad, lo que solemos ver últimamente iba a decir habilidad disruptiva, en este tipo de cartas de coste 3 blancas a partir de ese coste es algo más potente o que es muy disruptiva que digamos que fastidia los costes o la mano del rival de alguna manera o que da una ventaja de cartas automática o mucho más contundente, mucho más directa y esta, sí, puede dar ventaja de cartas todos los turnos, puede, pero también puede que no y entonces ahí es lo que hay donde está su handicap. Bueno, creo que he batido el récord de tiempo, de análisis de una colección, 45 minutos nada más, estoy súper orgulloso y súper contento, a ver si consigo mantener esta dinámica para que los vídeos no se hagan tan, tan, tan largos como en otras ocasiones. Nada más, tenemos aquí el color blanco, en el vídeo de mañana continuaremos con el color azul, así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!